Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de cambios sociales, empresariales, políticos, de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente, porque no más provechosa a nivel profesional, porque esta fase en la que estamos va a traer muchos cambios y donde hay cambios también van a haber oportunidades. Y es importante saberlas leer para poderlas aprovechar. El vídeo de hoy tiene que ver otra vez, vamos a hablar del tema de la confianza, si tienes responsabilidad sobre personas, si eres mando, directivo, si aspiras a un puesto de trabajo de este tipo porque últimamente estás en desempleo o incluso si ostentas algún cargo político, este vídeo te va a ayudar porque vamos a aprovechar precisamente los graves errores que se han cometido, que son patente, han salido ahí, en la televisión, en las redes sociales, de los grandes políticos nuestros para entender qué es lo que podemos hacer para ganar la confianza en situaciones de cambio y de crisis o, en todo caso, al menos no perderla, ¿bien? Y el elemento de hoy que vamos a tratar, porque ya sabes que en otros vídeos hemos estado hablando del tema de comunicar los errores, el tema de no dar demasiadas justificaciones, bueno, aquí estamos hablando de otro tema que es el tema de no hablar necesariamente y siempre de ti y de lo bien que lo estás haciendo. Si tu narrativa en una situación de crisis solo se centra en lo positivo asociado a ti, ojo, se va a notar que estás teniendo un discurso excesivamente artificioso, demagógico y, sobre todo, que genera mucha desconfianza. ¿Bien? Esto a nivel de empresa es lo mismo. Es posible que en una situación de crisis por miedo, ¿qué es lo que haces? Protegerte y, para protegerte, tratar de defender lo mejor posible tu trabajo, ¿no? Por tanto, no hablar de los errores, por tanto, justificarte si al final tienes que hablar de ellos o hablar solo, exclusivamente, de las cosas que haces bien o solo, exclusivamente, de ti. Bien, eso es tremendamente comprometedor, tremendamente contraproducente en una situación de crisis. En una situación de bonanza, desde luego, pero has de saber modular tu manera de funcionar en una situación de crisis porque ya el lenguaje y la narrativa de la situación de bonanza no te va a servir. Entonces, ¿cómo lo modulamos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues, en lugar de mantener el foco hacia nosotros, en una situación de crisis, tenemos que girar el foco hacia los demás. En una situación de bonanza donde las personas están empoderadas, no tienen miedo, hablar de ti te hace más eficaz, te pone en buen lugar, hablar de lo bien que lo haces, hablar bien de tu producto está muy bien porque al final la gente, bueno, ve algo que está ahí y tiene confianza para poder comprar, por así decirlo, tu discurso, tus ideas o tus productos. Pero en la situación de crisis, no. En la situación de crisis, las personas están centradas y centradas en sus necesidades. Sus necesidades, además, primarias. Por tanto, digamos, lo que funciona más no es el neocórtex, sino la amígdala a nivel cerebral, es decir, comportamientos más primitivos orientados a la conservación, a la supervivencia. Entonces, como líder, como mando, lo que puedes hacer es precisamente alimentar esa necesidad en lugar de transmitir otra cosa que lo que va a hacer es romper con esa necesidad que tiene la persona. La persona necesita seguridad, la persona necesita confianza, la persona necesita saber que sus problemas serán resueltos o que pueden resolverse y lo peor que puedes hacer es simplemente hablar de tus problemas o hablar de simplemente tu producto sin entender si necesariamente ese producto va y esas ideas o esa forma de funcionar y esas decisiones van a, digamos, atender o van a ser acordes con las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo invertimos esa, digamos, esa tendencia? Muy fácil. En lugar de utilizar el yo, en lugar de hablar desde el yo, empieza y de manera afirmativa cambia las afirmaciones por las preguntas y en lugar de utilizar el yo, utiliza el tú. Entonces, en lugar de formular afirmaciones con el yo más cosas positivas, trata de formular preguntas con el tú interesándote, informándote de necesidad, qué es lo que necesitan las personas. Así las personas van a sentir que tú estás cercano a ellos, que no eres distante, que no vives intimismado, intimismada en tu mundo, que no pones por delante tus necesidades a las suyas. Las personas necesitan ver que sus necesidades están siendo atendidas y que las personas que, de alguna manera, tienen más influencia, ¿no?, en el contexto, en producir un contexto de mayor bienestar, están escuchándolas, están entendiendo esas necesidades, ¿no? Por tanto, muy importante, trata de limitar al máximo todas aquellas afirmaciones en las que tú hablas muy bien de ti y hablas de lo bien que lo estás haciendo y, sobre todo, trata de preguntar, trata de informarte. No salga necesariamente siempre a hablar a nivel colectivo, trata de preguntar y hablar más a nivel de tú a tú, muéstrate más cercano a la gente, ¿no? Creo que muchos líderes políticos han cometido el error de querer hacer propaganda en un periodo de crisis. Eso está bien en un periodo de bonanza, ¿no?, pero salir delante de los medios a comunicar tanto creo que ha sido contraproducente para su imagen y, sobre todo, si el contenido de esos discursos era simplemente vender y demostrar lo que estaban haciendo y lo bien que lo estaban haciendo, ¿no? Cuando, sin embargo, la percepción de la gente no es necesariamente esa. Por tanto, es más fácil. Bueno, si ocupas cargo político, quizás puedes aprovechar más haciéndote ver con las personas, haciéndote ver hablando con la persona, escuchando, en lugar de, digamos, simplemente tener esos discursos unilaterales, unidireccionales donde solo apareces tú en la cámara, ¿no? Esa persona lo van a percibir como idolatría, lo van a percibir como egocentrismo, lo van a percibir incluso como egoísmo y con mucho distanciamiento, ¿no? Y al final todo esto va a generar desconfianza. Por tanto, resumiendo, ¿quieres gestionar bien una crisis, un proceso de cambio, generando confianza en los demás? Trata de medir a nivel de porcentaje incluso el tiempo que tú dedicas hablando con los demás en cuánto tiempo lo dedicas hablando de ti y hablando de tus razones y hablando incluso de cosas positivas que haces tú y cuánto tiempo le dedicas escuchando, preguntando a las personas lo que ellos piensan. Es muy importante que el porcentaje de tiempo hablando de ti se reduzca y, proporcionalmente, sea menor respecto al porcentaje de tiempo que le dedicas a escuchar a los demás y hacer preguntas. A nivel de imagen, si eres político o política, bueno, eso es importante, entonces trasladarlo al lenguaje de los medios, ¿no? Que en los medios se te vea precisamente más informándote, escuchando y, bueno, reuniéndote en la medida de lo posible como se pueda hacer, manteniendo las distancias sociales si estás en medio de una pandemia, pero, efectivamente, es la, digamos, opción mejor para generar una espiral de mayor confianza. Bien, decirte también que, a nivel profesional, yo me dedico precisamente a asesorar personas, directivos, políticos en generar, precisamente, determinadas conductas que sean favorables, ¿no?, a los resultados que se proponen y, precisamente, también, puedo decirte que esa tendencia la he estado viendo trabajando con, a nivel individual, ¿no?, y profesional y es algo que, bueno, posiblemente sea un mal endémico, ¿no?, el meterse tanto en esa, digamos, en ese marketing, ¿no?, en esa propaganda que, al final, lo que hace es volverse en contra tuya. ¿Qué opinas? ¿Habías reflexionado sobre eso? ¿Tu manera de funcionar en una situación de crisis atiende más a hablar de las razones, hablar de la cosa positiva que hace tu empresa o has cambiado ya ese chip? Y, sobre todo, ¿crees conveniente cambiarlo? ¿Estás de acuerdo conmigo? A lo mejor tienes otra idea. Me gustaría que lo indiques en los comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like si crees que puede ayudarte que lo comparta o ayudar a otros, sobre todo, que lo compartas con otros. Y, si no estás suscrito o suscrita, van a seguir más vídeos como este que te pueden ayudar. Así que, suscríbete al canal, dale la campanita y así te va a llegar un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Bien, con esto es todo. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!